Dicen que hay algo más cerca a la zona de Alto Verde, pero realmente hay una quema de islas que se está transformando en algo importante allí y que se repite en varios lugares de nuestra geografía, Castillo. Gustavo, vos sabés que acá, por supuesto, muchos oyentes ya nos habían empezado a mandar también las imágenes. Entonces le pregunto a algunos, ¿desde dónde mandan? Unos desde Amarras, otros nos están mandando, por ejemplo, desde la Torre 1, piso 18 del Parque Federal. Desde el Parque Federal está observando este foco ignio que vos estabas describiendo. Está casi cercano, está en el medio entre Santa Fe y Paraná. Exactamente. En las islas, ¿no? Mirándolo en la cámara que lo podés observar ahora.